¡Ey! ¡Hey! ¡Ya va a ir a todo el mundo! ¡Uh! Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de rumba muy popular Y que hace muchos años los bautizanos ¡A la izquierda, señores! Se viene el tuta, 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 tuta Bailando el tuta, 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 tuta La murga es tuta, 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 tuta Haciendo el tuta, 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 tuta ¡Hey! 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 Las amas brillan gastadas de bailar tanto amoroso vida Que con bolos de cablandes mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, ritmo de negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, yo canto con gozo de emoción ¡A la derecha ahora! Se viene el tuta, 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 tuta Bailando el tuta, 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 tuta La murga es tuta, 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 tuta Haciendo el tuta, 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 tuta Y todo el mundo con las manos arriba, 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 arriba. Ambiente, ambiente esta noche. Con las compasas yo quiero bailar, y así las piernas poder olvidar. Baila este ritmo de voz con tambor, es todo mi corazón. ¡Y ahora Riz! ¡Todo el mundo se va para abajo, como lindas! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Y ahora Arriba, 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 arriba! ¡Y los quilos de la planta lima donde está! ¡Arriba la alianza! ¡Y arriba la U! ¡Eso! ¡Y así está el corito! ¡Y ahora Riz! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De nuevo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, arriba, 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 arriba! ¡Abajo, arriba, arriba, arriba! ¡Abajo, arriba, arriba! ¡Abajo, arriba, arriba! ¡Abajo, arriba, arriba, arriba! ¡Abajo, arriba, 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 arriba, arriba! ¡Abajo, arriba, arriba, arriba! ¡Abajo, arriba, 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 arriba! sin hacerlas poder olvidar bailes de ritmo de ponchón tambor que es solo mi corazón ¡Qué huevada! ¡Saltando! ¡Qué huevada! ¡Saltando! ¡Qué huevada! ¡Ay qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Saltando! ¡Qué huevada! ¡Ay qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Saltando! ¡Qué huevada! ¡Ay qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Saltando! ¡Qué huevada! ¡Saltando! ¡Qué huevada! ¡Ay qué huevada! ¡Y la palma hacia arriba en todo el mundo! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Rigo! Ajá, romperé tus votos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más ¡Yo romperé tus votos! ¡Vamos! ¡Yo quemaré tus cartas! ¡Para no verte más! ¡Para no verte más! ¡Yo romperé tus votos! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Salud! —¡La gente de La Alianza Lima! Y la gente de la U, ¡La gente de la U! Está borracha, está borracha, lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha, está borracha y ya no puede marir Está borracha, está borracha, lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha, está borracha y ya no puede marir Sentando, 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 sentando sin parar Arriba, arriba, arriba Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y del confort Arriba las manos Y yo de la revelación Y hace que quiero en esta vida Voy a seguir mi pocaso Será la música mi leche y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el fin Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Que a la cabeza tenga la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Voy mejor que te afecte Mejor que madurez Mejor que enamoré Ya me cansé de que te tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afectes Mejor que madurez Mejor que enamoré Ya me cansé de ser tu puente de dinero Voy a poder de esa guitarra de sombrero Llevan a Cecilia Arriba Yulisa Y Cheri Sultando 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 Esta noche Que linda Que linda Y empieza a correr el trencito Le echaron combustible o no le echaron combustible A ver que corra Que corra Que corra Que corra Que corra Que corra Corre, 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 corre. ¡Esa es la música! ¡En la batería! ¡En la batería! ¡El Pelucón! Jorge Bustamante. Para toda la gente linda que nos acompañe esa noche. Para Cecilia y para sus amigas pasas y chicas para...